Hola guerreros, bienvenidos a un otro video. El día de hoy es lunes, feliz inicio de semana. Son a las 11 y casi a las 11 y 15 de la mañana. He estado despierta por mucho tiempo, pero no me quedo tiempo para desayunar. Hasta ahorita voy a tratar de comer algo. Me hice un chocolatito abuelita. Lo tenía por mucho tiempo ahí y hasta ahorita lo calenté. Me hice unos french toast. A las niñas les hice eso desayuno y pues ahí lo tenía también. No, este, me gusta comer y estar con el niño. Me gusta atenderlo a él y después trato de comer algo. Su boca tiene banano y pues un poquito de miel nomás. Y ahorita lo que voy a hacer es lavar las pachas. Tengo varias. Yo les enseño. Lo lavo con este jabón. Esta es alguna especial para las pachas. Esto no tiene olor. Yo me equivoqué y compré uno de olor y pues a muchas personas no les gusta el olor. Y sí tiene un olor bien, algo fuerte. So, este no, lo estoy usando. Y ya, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Más tarde tal vez vamos a cocinar unos frijolitos. Con arrocitos y unas tortitas de res para comer más al rato. Y pues voy a ver qué hacemos durante el día. Pero eso es lo que estamos haciendo, guerreros. Voy a ahorita de hacer lo que puedan mientras está dormido el baby. Sí, porque ya cuando se despierta ya quieren hacer atención y pues no se ha dejado solo. Así que ya están en clases, mi esposo no trabajando. Y pues ya, ya sabemos que estamos desarreglados y no tenemos ni tiempo de arreglarnos. Pero cuando tengo tiempo, me arreglo. So, tal vez otro rato sí, este, obviamente me voy a cambiar o arreglar mientras me vienen. Pero ahorita no. So, nos vemos otro ratito. Este, y vamos a empezar nuestro día. Espero que todos tengan un feliz día. Y pues si no se han suscrito y no nos han dado likes, por favor suscríbanse y denos likes para que podamos hacer una familia más grande. Yo sé que no promociono mucho el canal, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para, para crecer. Porque todos queremos crecer, todos queremos este, tener una familia grande aquí en YouTube. Y pues, ¿por qué les voy a decir que no? Sí, sí. Y pues, eso es lo que estamos haciendo hoy. Ahora estoy apoyando a mi esposo. Él casi no puede grabar. Y pues yo tampoco, pero sí estoy apoyándolo en todo lo que pueda. Porque así debe ser como pareja, como esposos, apoyarnos en hablar, entendernos, ya saben. Así es como quedaron las fachas, miren, guerreros. Ya las lavé. Ahorita que se secan un poquito, después las voy a desinfectar en la cosa que tengo. Y pues de aquí estoy comiéndome mi, tomando mi chocalotito y comiéndome mi desayuno. Y hasta mi hija. Y pues, eso es lo que estamos haciendo. Hola familia guerrera, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya estoy aquí en el trabajo. Hoy me toca, aquí en esta casa, voy a echar primer. El primer es lo que va antes de la pintura. El primer va en todo. En todo, todo, todo lo que es cielo, paredes. Es lo que va a tapar todo este colorcito que se mira acá del color que le habían echado anteriormente a la casa. Pero todo eso se va a ver blanco ya cuando eché este premio. Ya lo tengo preparado, tengo preparada mi máquina. Aquí también se va a premiar, se va a premiar todo, 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 todo. Y luego, aquí tengo la pintura para pintar los cielos. Los cielos tienen que ir en blanco siempre. Ya después cuando se seque y todo eso, se le echa coca en alrededor para que queden las orillas bonitas. Y luego, pues ya cuando se seque todo, 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 ya va la pintura que vamos a echar acá. O sea, siempre echamos casi la misma pintura, tipo azulito, bechito. Ustedes han visto en los videos anteriores. Tengo mi máscara, esta máscara, me lo pongo así. Y para que no me caiga nada porque estos son químicos. Todo esto es como químico, esto le puede hacer daño a uno si lo huele. Antes no tenía esta mascarilla, pero hoy sí la tengo. Pero ahorita voy a proceder a listar todo. La máquina, esta, le tengo que sacar el aire. Porque si no, pues se tapa. Vamos a ver. Tiene que salir hasta que salga el color de esto. Esto quiere decir que está jalando. Está jalando de aquí. Esta va a comenzar a salir. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ahí viene. Ahí está. Miren. Ahí. Ya está lista. La apago. La listo. Y ahí está lista. Ahí está lista. Vengo, agarro esto. Tengo que sacarle el agua porque esta se limpia. Si se dan cuenta, ya salió el agua. Hasta que salga el color. Si se dan cuenta, ya sacó blanco. Hacemos una prueba acá. Miren. Ahí está. Ya está lista para iniciar. Así que pues, gracias a todos por el apoyo que nos están dando los videos. Yo me dedico a construcción. Soy sobre ambiente de cáncer para los nuevos que están acá en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y si tú eres nuevo y que creaste a estos videos, pues dale like, comparte y pues suscríbete. Para que no te pierdas ningún videíto, ¿ok? Gracias, gracias de veras por todo el apoyo que nos dan. Así que, a empezar a trabajar. Guerreros, miren. Estoy cocinando unas deliciosas tortitas. Las vamos a acompañar con frijolitos, arrocitos. Ahorita le voy a echar una salsita, tal vez, a esto. Que se coza bien, que se doren. Y después le echamos más, la salsita. Y aquí están los frijolitos, miren. Negros. Con huevito. Vamos a ver. Y aquí está un arrocito blanco. Y esto es lo que vamos a comer. Después le enseñamos más. Creo que va a ser un guacamole también rico. Bueno, guerreros. Ya terminé de echar primer aquí en la casa, en toda la casa. Si se dan cuenta, primer, pues así quedó. Queda blanco todo, todo, todo. Entonces, esperamos que se seque. Para que así le echo blanco al cielo. Para que quede más blanco. Este es el primer. Este queda así. Y ya ahorita con el blanco que le hice al cielo, ya queda más blanco. Pero entonces, y se le echa coquín alrededor así de la casa. Para que quede calidad. Pueden ver, está todo. Se les aprime todo, 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 todo. Baño. Acá. Todo. Pueden ver. Ahí quedó. Me llevó como dos horas hacer todo esto. Es un poquito rápido porque es solo esprayado. Aquí, esto le voy a echar. Mi jefe vino y me dio primer del de aceite. Eso es porque a la madera. Porque si ustedes se dan cuenta, la madera absorbe el que le eché. Entonces, se mire todo feo, pero después va a quedar bonito. Ahí vamos a ver el final. Pero miren cómo se mira todo. La cocina. Esta es la cocina. Se mira bonito todo ya. Pintadito. Bueno, ahorita vamos a esperar que se seque. Para poder esprayar los cielos de blanco. Ahí tengo estos. Que es para la pintura para el cielo. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Este siempre es para el cielo. Y pues ahorita, ¿qué hora son? Vamos a ver. Creo que son como las 12 y 5. Vamos a almorzar. Y miren eso es lo que me echó mi esposa. Ya calenté. Tenemos un microondas aquí siempre. Miren. Una carnita con arrocito. Un aguacatito. Y pues un poquito de tapatío. Chilito. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por la comidita. Gracias a Dios por el trabajo. Y pues obviamente ustedes saben. Hay que desinfectarse las manos. Nos lavamos. Y luego nos echamos esto para desinfectarnos. Para comer. Hay que cuidarnos. Siempre ando con mi mascarilla así. O como les mostré. La vez pasada. Pues compré esta. Esta es la que uso. Para pintar. Si miren todo pintada ya. Me gusta limpiarla al final del día. Pues la limpio y todo. Así que pues bueno. Vamos a comer. Mi compañero. Ahí está. Mi compañero está haciendo esto aquí afuera. El cemento. Ahí lo lleva ya. Calidad te está quedando. Sí. Y pues hay mucho por qué reparar acá. Hay que reparar todo esto. Y él lo está haciendo el día de hoy. Los demás muchachos andan en la otra casa. Porque tenemos dos casas. Están allá pintándola ya. Aquí pues hay que echar cemento. Hay muchas cosas que hacer. Gracias a Dios. Hay trabajito. Así que pues. Ahí le voy a estar mostrando siempre. El final de todo. Como quedan las casitas. Ya le bajé un poco de volumen al televisor. Tampoco me gusta tener así todo calladito. Porque al niño le gusta el ruido. Y pues ahorita está dormidito. Ya lo bañé. Ya comió. Y pues solo estamos esperando que salga mi esposo. Me dejó el carro. Creo que lo voy a recoger. Este. El día de ayer también lo fui a recoger. Porque tuve cita con mi doctora. La doctora que. You know. Que miraba. Este. Por embarazo. Y me hizo el. Chequeo de postpartum. El que hacen después de. De. Dar a luz. Y pues me hizo el examen. Y el físico. Y todo eso. Se sacaron sangre. Para ver que no tenga anemia. Y. Ya. Me fue bien. Gracias a Dios. Eso es lo que les quería contar. El día de hoy no les pude grabar. Este. Tuve un día. Ocupado. Me. Mi familia me miró a los. A los niños. Me miraron a Danielito. Me miraron a las niñas. Y pues ahí estuve con ellos un rato. Porque casi no salgo. No veo donde ellas. Y pues ahí estuve. No grabé. Pero sí. Fui a la cita de la doctora. Y. Gracias a Dios. Todo me fue bien. Estoy bien. Mi cortada. Está sanita. No hay nada de. Es como que nunca pasó nada. Y pues. Ya. Solo me dijo que me cuidara. Que. Este. Me preguntó que se me venía. A mí todavía. Mi periodo. Mi regla. Y pues. Me viene. Se me quita. Y se me viene así. Y pues va a estar así. Por. Y no. Más de 40 días. O. Depende del cuerpo de la persona. Pero me dijo que. Dura como 8 semanas. O algo así. Y pues. Depende también de cómo uno se mueva. De cosas que uno hace. Y pues yo le digo que no hago mucho. No ando levantando cosas pesadas. Ni agachándome mucho. Hago lo que puedo. Poquito a poquito. Y pues no. Estoy bien. Y pues me dijo que cuando una mujer hace demasiado. Es porque el cuerpo le está diciendo que. Está haciendo mucho. Y pues. Es ahí cuando les baja mucho el periodo. Solo les quería informar. Por si no sabían. Yo no sabía eso. Y también que el útero. El útero. Se está acomodando a su lugar. Todo eso. También se aseguraron. Se aseguraron que. La enfermera se aseguró que. Me preguntó si lo operaron. Cuando tenía los babies. Le dije. Yo creo que sí. Pero yo ni me recuerdo. Le dije. Porque. La doctora me dijo. Ay me recuerdas. Pero. Tomás estaba bromeando conmigo. Cuando me dijo eso. Y pues sí. Me lo hicieron. Ahí salen los. Todo lo que escriben en la computadora. Me hicieron. Intubation. Algo así se llama en inglés. Es cuando. Te lo cortan. Te lo queman. O no sé yo. Pero no te los amarran. Me los cortaron de una vez. Y me lo quemaron. Cuando tenemos babies. Ya vamos a tener más Danielitos. Ni más Ivette. Ni más Natalie. No. Ya. Con tres babies es. Es suficiente. Los niños cuestan mucho. Pero son una bendición. Este. Ahora lo que tenemos que hacer es. Criarlos. Criarlos. En el. Dirigirlos. Darles consejos. Y pues. Tratar de. Que sigan los buenos pasos. Criarlos bien. Darles consejos. Como estén más grandes. Criarlos bien. Y pues. Para que. Elijan. El. Camino correcto. Y pues. También que crezcan. Con ese temor de Dios. Porque yo quiero que mis hijos. Este. Siempre tengan el temor de Dios. Siempre. Hablen de Dios. Siempre amen a Dios. Así como. Yo lo he hecho siempre. Desde pequeña. Yo. Amo a Dios. Creo en Dios. Y pues. Lo respeto mucho. Y pues. También quebo que mis hijas. Los sirvan. Y pues. Muy pronto. Vamos a estar yendo. A la iglesia. Yo sé que por. En veces. Cuando uno deja de ir. Cuando uno deja de. Congregarse. En una iglesia. Uno. Ha de decir. No. Pero. Si no. En la casa. Puedo buscar a Dios. En la casa. Puedo ser mi culto. No es lo mismo. No es lo mismo. Que estar en una iglesia. Este. Sirviéndole a Dios. Y pues. Orando. Y pues. Teniendo esa comunión con Dios. Es. No es lo mismo. Y yo sé que todo esto ha sido difícil. Hemos tratado de ir. Durante la pandemia. Fuimos. Durante. Estuve embarazada. Fui. Varias. Veses. A la iglesia. Pero. Después. Y no. Pasaron cosas. Y pues. No me quise arriesgar mucho. Y pues. A mí. Yo sé que siempre lo exponemos. Lo arriesgamos. En lugares. Pero. Ya. No hay que tratar de cuidar su familia. Y cuidarse de uno mismo. Lo más que pueda. Pero yo sé que vamos a regresar. Muy pronto. Vamos a regresar. Cuando podamos. Y pues. También queremos presentar al baby. Muy pronto. Cuando esté un poquito más grandecito. Y miren mis ojeras. Casi no dormimos en la noche. A Danielito no le gusta su cunita. Se levanta cada ratito. Pero. Ya saben que. Los babies no pueden dormir con los papás. Ni con nadie. Eso. Lo duermo. Me quedo así. Lo cuesto aquí un ratito conmigo. Y después cuando me asmiro que está bien dormido. Lo paso su cunita. Y así. Pero si no está bien dormido. Me siente. Que no estoy ahí. Y que no está conmigo. Y lo tengo en los abrazos. Y empieza a llorar. Y a gritar. Ya. Y pues. Así paso con él toda la noche. Ahí mirándolo. Cuidándolo. Mi esposo me ayuda. Él siente. Me ayuda a hacer las pachitas. Estamos todos adormitados. Haciendo las pachitas. Para que. Coma. Durante la noche. Él se despierta cada dos horas. Cada dos horas. Se toma su pachita. Se toma dos onzas. Dos onzas de leche. O tres. Por en vez. Se toma cuatro. Que ya le dije a la doctora. Y me dijo que. Unos babies así son. Que comen más que otros. Y pues. Mi baby le gusta comer. A. Todos les ha gustado comer. No. Natalie. Comía normal. Pero Iver y Danielito. Ellos. Han comido más. Y pues. Iver más. Ella antes se tomaba. De tiernitas. Tomaba ocho onzas. Y me recuerdo. Cuando estaba en el hospital. Porque ya estuvo una semana en el hospital. Cuando tenía 17 días. Y durante esa semana. Que me la tenían ahí. En observación. Para los que no se viven. Ella estuvo en el hospital. Porque ella. Dejó de respirar un rato. Y me la llevaron de emergencia. Los paramédicos. Al Children's Hospital. Pero ellos pensaron que. Le hicieron exámenes. Le tuvieron observación. Porque pensaron que iba a necesitar oxígeno. Toda su vida. Gracias a Dios. Entonces ese examen salió. Este. Negativo. De cosas así. Que ella necesitara oxígeno. Y cosas. You know. Andar en su. Naricita. Porque. Es como era un síndrome. Que se les olvida respirar. Cuando están dormidos. Y pues gracias a Dios. Ella. Está sanita. No tenía eso. Solo tenía. Acid reflex. Reflujo. Y pues. Estuvo una semana. Y pues. Durante esa semana. Uno hay que pedir. Las. Pachitas. Cuando comen. Ahí en los hospitales. O. Ella. Me costaba mucho. Con los doctores. Los enfermeros. Y los doctores. Porque me decían. No le puedes dar mucha comida. Y acaba de comer. Y pues. Tiene hambre. Estaba gritando. Y pues. Hay que darle. No le vamos a dejar. Que aguante hambre. De sol. Ya. Eso pasé con Yvette. Pues Danielito. Como un poquito menos que Yvette. You know. Él se toma. Lo más. Cuatro onzas. Por en veces. Pero la mayoría de veces. Tres onzas o dos. Y. Ya. Estamos bien. Él está bien. Este domingo que viene. Él tiene. Van a decir. ¿Por qué domingo? Ya. Hay citas. El domingo. Ahí donde él nació. En Hollywood. Presbyterian. Él tiene una cita. De su oídito. Como les dijimos. En otros videos anteriores. Él no pasó. El examen. Ningún oído. So. Este domingo. Se lo van a estar haciendo. En la mañana. Vamos a ir. Disculpen. Está sonando mi teléfono. Ok. Ok. Voy a ponerle. Ok. Silent. So. Este domingo tiene su cita. Él. A las diez de la mañana. O nueve. Y. Lo van a estar haciendo de vuelta. Esperamos que todo salga bien. Él. Él oye bien. I mean. Tal vez tenía. Dicen que tal vez tenía. Este. Agüita. Algo. Aquí en su oídito. O. Pero. En lo que le hiciera un masaje. Siempre le hacemos masaje. En su oídito. Y pues. Siempre que hablamos. Él. Escucha. So. Yo sé que va a salir bien. Y pues. También. El sábado. Tenemos algo especial. Que vamos a estar haciendo. Ya me llamaron. Para confirmar. Y pues. Estamos listos. Solo falta ver. Que lo hagamos bien bonito. Y pues. También. Bien. San Valentín. Y. Por el día. Del amor. Y la amistad. Y pues. Ya. Eso es lo que está pasando. Guerreros. Mi esposo está trabajando. Yo creo que ya va a salir. Y pues. Les vamos a informar. Lo que. Está pasando. Durante la tarde. Y creo que voy a despedir el video. Lo voy a dejar hasta aquí. Y. Nomás quería contarles. Lo que. Ha estado pasando. No hemos hecho mucho. Ya quiero empezar. A hacer videos. Más videos. Alrededor de la casa. Rutinas del baby. Y lo que hacemos con las niñas. Para que ustedes. Tengan contenido. Miren. Y se entretengan. So. Ya. Los voy a dejar. Muchas gracias a todos. Que siempre nos apoyan. Siempre están ahí. Y pues. Recuerden. Darnos su like. De suscribirse. Si no se han suscrito. Y pues. Los vamos a ver en el próximo video. Los quiero mucho. Les mando fuerte abrazo. Y pues Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.